Estas conversaciones que sostuve con Alfonso Cuarón, con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y Nancy García, le voy a presentar primero la que sostuve con Alfonso Cuarón ayer en un hotel de la Ciudad de México, ahí en Reforma, ya le comentaba yo que son estas entrevistas que a mí en lo particular, la verdad, no disfruto nada hacer porque nos dan cuatro minutos, cuatro minutos, imagínese usted hablar cuatro minutos con una personalidad como Alfonso Cuarón sobre una película como Roma, bueno, es prácticamente pues muy complicado, aunque repito, agradezco que nos tomen en cuenta para poder entrevistar a Alfonso y estas personalidades para ustedes, pero bueno, aquí está esta conversación con Cuarón y después le presento Ligadita, la de Yalitza, Marina y Nancy. Alfonso, gracias por la conversación. Oye, quisiera iniciar con el título de la película, a mí me encantan los palíndromos, no sé si a ti también te guste, y cuando vi el título de Roma, es el palíndromo de amor, y me encantó pensar en esto, no sé si tú lo has reflexionado, llegaste a verlo de esta manera, porque al fin y al cabo tu película es una poderosísima historia de amor, ¿no? La verdad, el título, después me di cuenta de eso, pero el título fue un título muy accidental, porque en realidad cuando empezamos a preparar la película, como a nadie le di el guión, yo a mi guión lo había puesto todavía sin título, no tenía título, no se me ocurrió el título bien, y como nadie tenía el guión, el equipo de producción tenía que empezar a pedir permisos, y como una gran parte de lo que estábamos pidiendo estaba en la colonia de Roma, el equipo de producción le empezó a llamar Proyecto Roma, y después se quedó como Roma, y yo dije, bueno, está bien que lo sigan así, y después le pondré mi título, y pues no, se quedó. Sensacional, ¿no? Porque también es un personaje protagónico dentro de la película. Así es. Al fin y al cabo tiene el peso necesario. Si en algún momento se había llamado Cleo, pero pensas que ya, digo, hay demasiado Cleo, referencia a Cleo de 5 a 7, creo que es. Así es, así es. La película, entre otras muchas cosas, Alfonso, es desgarradora en los detalles. Trabajaste muchísimo en los detalles. Yo he comentado, desde que tuve la oportunidad de verla, acerca de esta capacidad, de esta cualidad que tienes de hacer de lo convencional algo verdaderamente extraordinario. Para mí es de lo más destacado de esta película, ¿no? Si tal vez otra persona la hubiese hecho, ¿no? Digo, tu apellido pesa, tu nombre pesa, pero me da la impresión de que trabajaste mucho en los detalles, ¿es cierto? Bueno, es que los detalles son el punto de parte de todo. De hecho, en la memoria, muchas veces tus momentos de memoria vienen de un solo detalle, ¿sabes? O sea, es que, entonces, el detalle era parte de lo que iba a crear realmente esta realidad. O sea, no solo los detalles que tú ves. Fuimos al extremo de que en los cajones, en la casa, tenían que estar los objetos y la ropa que tenía que estar, aunque jamás se fueran a abrir. ¿Sabes? Había una cuestión casi esencial de que los objetos, los objetos tuviesen un significado aunque no se viera. Y se nota. Al final se nota. Hay una escena, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, que para mí fue de las más emocionantes, sin revelar absolutamente nada claro, pero es el alumbramiento de este bebé, ¿no? ¿Qué impresión? ¿Cómo lograste recrear esa escena con tal naturalidad? Bueno, hay un factor fundamental, es que todos los actores involucrados, todos los médicos, es lo que hacen en la vida real. Son realmente médicos. Las enfermeras son enfermeras. El camillero es camillero. Incluso en todo el hospital, las recepcionistas son recepcionistas. Muchos personajes en la película. Sí, yo creo que un gran porcentaje de los personajes, que son todo incidentales, es lo que son en la vida real. Entonces, con ellos tuve la gran fortuna de que pudimos montar todo una escena como habría sido en la vida real. Y fue muy conmovedor, porque además lo que sucede, los médicos dijeron que llegó un momento que se los olvidó que estaban rodando. Increíble. Y que ellos estaban nada más operando como médicos. Viendo esto, haciendo referencia un poco a lo que comentas, de los actores que no son actores, y viendo el fenómeno de Yalitza, que es impresionante, y que yo celebro muchísimo también. ¿Crees que esto se vaya a convertir en una tendencia en el cine? ¿Crees que sea también algo que los directores ahora necesitan encontrar para darle esta naturalidad a sus películas? Mira, esto fue una cosa muy específica de esta película. Yo quiero seguir trabajando con actores. Yo disfruto tremendamente trabajar con actores. En el camino a esto descubrí que había ciertas gentes que no habían sido actores, que son grandes actores, como Yalitza. Yalitza no es que nada más está interpretando el papel de Yalitza. Yalitza sí estaba creando y forjando su personaje. Y además, bueno, es muy claro cómo realmente conlleva las emociones. Yo no sé si para otro tipo de proyectos el trabajar con no actores se convierte en una limitación. ¿Sabes? Porque yo adoro trabajar con actores. Hay una parte donde hay ciertos proyectos donde tú tienes que tener una idea muy clara ahora sí de desarrollo de personaje, ¿sabes? De estructura de personaje. O sea, yo no me imagino cómo podrías hacer una Shakespeare con no actores. Entiendo, entiendo. Oye, los guiños de tus películas pasadas, dentro de la película también, ¿era importante para ti? Me imagino que lo disfrutaste también mucho, ¿no? No, fíjate que ahí... O fueron accidentales. No, no fue tan accidental, pero es que Gravity es un homenaje a esta película. Mira. Es al revés. Al revés. Es al revés. Y a la vez, esta película tiene una temática muy similar, ese asunto de nuestra existencia, cómo estar realmente flotados en la nada, flotados en el vacío, flotando en el vacío, y cómo solamente el contacto humano nos puede dar una salvación o un sentido a esta existencia. Por último, es una historia muy personal tuya. Puede ser, yo creo, la más personal que puedas llegar a realizar, ¿no? Sin embargo, no es tu historia, ¿verdad? Y en esto quiero tener la claridad. No es tu historia, ¿no? Tú no viviste esto, ¿no? Es solo tu intención de hablar de estos temas, como, digo, es una película muy femenina, ¿no? Este homenaje a tu nana, etcétera, etcétera. Pero no es tu historia. No eres ese niño que aparece en la película. Yo soy uno de los niños que aparece en la película. Así eres ese niño, entonces. Soy uno de esos niños. Pero no me interesaba hacer la historia de ese niño. A mí me interesaba la historia de Cleo. Y sí, de las escenas que suceden en la casa, una gran mayoría de esas escenas, una gran, gran mayoría, son escenas nacidas en mi memoria. Incluso en la hacienda también. La mayoría de las escenas es en la hacienda o la playa. Hay ciertas cosas que son de mi memoria. Pero era mucho más importante utilizar mi memoria para contar la historia de Cleo. Y utilizando también las memorias del Ivo, que es la persona de quien se basó el personaje de Cleo, para completar todo este mosaico. Pero de muchas formas la memoria más importante es la memoria del Ivo. Esa escena del mar y la clara del huevo para curar las heridas del sol. Es impresionante cómo al final todos somos exactamente iguales. Y cómo perdemos de vista, por el ritmo de la vida, el poder de lo obvio. Perdemos de vista lo obvio. Y es poderosísimo. Sí, eso ha sido una sorpresa para mí muy grande. El hecho de que una película tan particular, tan específica, esté teniendo esa resonancia emocional en distintos países del mundo. Porque es eso que tú dices. Es que, al final de cuentas, la experiencia humana es la misma. Un privilegio platicar contigo. Pero sobre todo, verte en el cine. De verdad, gracias por eso. Muchas gracias. Gracias por esta historia, Alfonso. Muchísimas gracias. Un placer. Oye, muchas gracias. Marina, Yalitza, Nancy, qué gusto de verdad tener la oportunidad de conversar con ustedes en esta ocasión. Al contrario. Felicidades por todo el éxito. Gracias. Marina, mira, básicamente, Marina, Yalitza, Nancy, básicamente me gustaría saber qué es lo que ustedes tienen que comentar de Roma, que hasta este momento no les hayan preguntado, o tengan la necesidad de decir y que no hayan encontrado el momento para comentarlo. Marina, hemos conversado en muchas ocasiones. Bueno, a mí me gusta mucho la parte en la que creo que la película también hace un llamado a reflexionar sobre las paternidades. Al hablar sobre la maternidad, también pone una pregunta sobre cómo se construyen las paternidades y también por qué de alguna manera la sociedad a lo largo de la historia ha permitido o perdonado el hecho de que un padre se ausente de una familia y se vea como algo normal. Yalitza. Hay algo que me encanta que muestra la película, el cómo era antes nuestro México, hablando en el aspecto de la familia, que por lo menos había cierto tiempo donde se sentaban y convivían a comer. Ahora te sientas y te la vives más con un aparato electrónico que con la familia o los juguetes que era increíble. Como dicen por ahí, entre menos hace el juguete, más hace el niño. Ese era el caso y no ahora que les das un aparato y ahí se entretienen y realmente ya no conviven. Para ti, Nancy, ¿qué es lo más destacado? Yo quiero retomar la importancia del rescate de las culturas, del rescate de la identidad, de que estamos perdiendo lamentablemente. Y bueno, quiero dar a conocer que tenemos una diversidad cultural muy, muy, muy padre, muy florida. Y entonces, por medio de este proyecto, y las personas que retomen eso y que le den la importancia y que no se sientan inferiores al hablar su lengua o a eso, a mostrar su cultura. La amistad se ha estrechado, me imagino, ¿no? Entre ustedes dos. Sí, ya llevamos más de seis años de amistad y ahorita como que igual nos hemos conocido más. Y es increíble porque Nancy, que es nuestra traductora del mitziteco, compartió eso, algo, eso que es tan importante para ella, lo compartió conmigo y con el resto del equipo. Igual esto me permitió darme cuenta de que es tan importante conservarla y no perder la historia de nuestro México, porque eso es parte de nuestra historia. ¿Tú piensas seguir tu carrera, Nancy, en la actuación? Pues todavía estamos como viviendo, disfrutando, estoy viviendo, disfrutando todo, toda esta aventura que ella me invitó y que fue muy valiente y me animó y me motivó. ¿Estás valiente tú en aceptar? Nancy tiene un equipo de fútbol de mujeres. ¿En serio? Ajá. Sí, entonces, pues la intención es eso de seguir motivando a las personas a que se atrevan, justo lo que hicimos, y pues bueno, que siempre se puede, estamos, nos gustaría hacer otro proyecto, bueno, hablo, nos gustaría, pero pues estamos todavía viéndolo, ¿no? Tenemos que prepararnos. A ti la vida te cambió por completo, te ha cambiado por completo, ¿no? Recibir este tipo de atención, de repente, no debe ser muy fácil, ¿no? De una manera tan abrupta, tan así como se ha dado contigo, ¿no? Veía yo tu portada en la revista Vogue, ¿no? O sea, a mí me parece increíble. ¿Cómo asimilas todo esto? ¿Cómo lo estás viendo? Pues ha sido algo difícil para mí porque todo desde un principio ha sido nuevo, muchas cosas que desconocía. Afortunadamente cuento con muchas personas que me están apoyando, Netflix siempre tan atento y todas como dándome esos consejos de cómo debo de hacer o este, qué es lo que tengo que hacer frente a una cámara, porque sigo teniendo pavor de estar frente a una cámara. Que no te gustaban las fotografías, ¿no? Una niña decía a tu imagen que te gustaban las fotografías. No me gustaba y pues es algo que he estado trabajando y ir aprendiendo de todos los que me rodean de cómo logran obtener esa tranquilidad y esa serenidad. Pararse y hablarse y hablar frente a tantas personas. No te creas ni todo lo bueno ni todo lo malo. Este medio es un monstruo de muchas cabezas. Sí. ¿Y tú vas a seguir con tu carrera como actriz? Sí, definitivamente. No sé qué otra cosa podría ser. Nada, nada. Es lo único que sé hacer. Y lo haces muy bien. Gracias. Y es un reconocimiento sensacional para tu trayectoria. Sí, la verdad es que sí. Después de tantos años de trabajar, de pronto tener un proyecto que tenga un reconocimiento, no solo en México, sino internacional, y también que mueva tantas cosas en la gente, pues es un sueño. Así es. Pues que sigan los sueños cumpliéndose, Marina, para ti. Yalit, sea todo lo mejor para ti, de mi parte, de verdad. Nancy, suerte con todo también. Gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.